¡Suscríbete! Es una pasada Ya con la base metida con todo Lucía es la protagonista, el piano del otro día, la guitarra de Dani, ¿vale? De Dani Martín Estos son los protagonistas ya de la canción que ya está en iTunes A ver cómo suena Así mola más Tengo que hacer una pausa y tienes que hacer un reto Volvemos inmediatamente, pero hay un reto de Carlos G, Norma Weiss de la silla, enseguida regresamos Un momento, un momento ¡Suscríbete!